El Grupo Escolar Simón Bolívar desea a ustedes una muy feliz Navidad. Que sean muy felices. ¿Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar? Y tienes pena, pena en el alma, ¿por qué no dejas de pensar? ¿Tú que esta noche no puedas dejar de recordar? Quiero que sepas que acá en mi mente para ti tengo un lugar, por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad, por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. ¿Tú que recuerdas, quizá a tu madre o a un hijo que no está? Quiero que sepas que en esta noche es que acompañarás. No vayas solo por esas calles, queriendo te aturdir. Ven con vosotros, ya a nuestro lado, intenta sonreír. Por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso y muchas cosas más. Por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. ¿Tú que has vivido, que has vivido, siempre de espada, sin que has logrado ningún error? ¿Tú que has vivido, que has vivido, siempre de espada, sin que has vivido? Ahora es momento de que charlamos, pues nada se perdió. Lleguen estos días, te rompió el vida y nada sucedió. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Aplausos. 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 Gracias.